A veces es bueno leer algo que simplemente no sepas qué esperar de él, algo que no se pueda catalogar precisamente en algún lugar fácilmente, y que sea entretenido de leer de principio a fin. Es por eso que hace poco tiempo me compré una novela gráfica que llamó mi atención, El Arte de la Guerra. Y lo que obtuve a cambio fue precisamente eso, entretenimiento, puro. No sé qué se les ocurra a ustedes cuando escuchan que hay una novela gráfica de uno de los libros más famosos de la humanidad, El Arte de la Guerra de Sun Tzu, pero a los autores de esta obra se les ocurrió convertirla en un thriller futurista de ciencia ficción en blanco y negro, solo ocasionalmente con colores como el rojo para resaltar la sangre de las tantas escenas sangrientas dentro del cómic, donde Wall Street está militarizado y China es la primera potencia económica del mundo. No se me puede ocurrir otra manera de nombrar a este cómic más que un cómic entretenido de principio a fin. Sí, le diré cómic para no estar diciendo novela gráfica todo el tiempo. Básicamente es lo mismo, la historia no es compleja, pero es sumamente pesada, por lo que recomiendo que al inicio ni siquiera traten de formularse preguntas, o a dónde va la trama del cómic. Es un cómic en el que lo mejor es tomarte de la mano del autor y dejarte llevar a donde el cómic le plazca. Todo quedará con un buen sabor de boca al final, créanme. La historia no es más compleja que una simple redención de un personaje sobre su vida pasada. El personaje en cuestión es Kelly Roman, mismo nombre del autor de la novela, un ex convicto que tiene que pasar una serie de pruebas para ganarse la vicepresidencia de la compañía más fuerte del barrio chino, mientras lidia con los tormentos de su pasado. Lo que me encanta de este cómic es la narración. Aprovecha el hecho de ser un cómic en todos los aspectos. La mayoría de los diálogos se explican con pura ambientación, con una combinación perfecta de diálogos cortos e imágenes con las que tú mismo irás haciendo tus propias conjeturas. Habrá en ocasiones páginas completas sin ni un solo diálogo, y de repente páginas donde te expliquen cada vez mejor el mundo en el que viven los personajes, el cual por cierto es fascinante. Es una especie de mundo posapocalíptico donde los negocios, el dinero y los intereses personales están por encima de la sanidad del planeta. Es decir, la guerra se ha convertido en un negocio, y el que mejor domine su arte es quien tiene el poder. Todo esto enfatizado por las enseñanzas clásicas de Sun Tzu en su libro El Arte de la Guerra, las cuales leerás en toda ocasión a lo largo del cómic, dándole un increíble peso a cada escena, haciéndola sentir partes de un todo. Esta novela gráfica es muy fácil de conseguir, ya que según entiendo el libro fue muy distribuido. Yo personalmente lo compré en la librería Gandhi, un día que fui a comprar otras cosas, y seguramente lo podrán encontrar igual de fácil. Aunque claro, igualmente pueden ir a la página oficial en donde pueden leer gratis unas 60 páginas de la novela, para que se convenzcan y compren directamente. Fue estrenada en abril del 2012, así que si buscan algo reciente con temas de la actualidad, combinados con un arte bien cuidado, una narración entretenidísima, ciencia ficción y una historia la cual no puedes prever el siguiente paso, y en lo general algo que van a pasar un rato bastante agradable leyendo, sin duda alguna se los recomiendo ampliamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!